En la parte de comercios, estamos hablando de todas las fonditas, las taquerías, las loncherías, los anteojitos. Son todos estos comercios que pueden estar en su propio domicilio o en los tianguis. Están todas las tiendas de abarrotes y recauderías, todos los puestos de ropa, zapatería, joyería y bisutería. Y son los tres principales. Como ven, hay 42 mil 831 negocios de fonditas, que es lo que más está encontrando. Lo que son talleres y fábricas, los que producen, el primer lugar son todos los talleres de costura, prendas de vestir, fabricación de zapatos, huaraches y bordados. Llevamos 9 mil 725. Le siguen, pues que son, producen alimentos, las panaderías, las pastelerías, los que trabajan los dulces y conservas, 6 mil 462. Y también los pequeños negocios que fabrican jabones, perfumes, cosméticos, 3 mil 681. Son los principales, seguidos de tortillerías y molinos, herrerías, artesanías. Y en la parte de servicios, quienes ocupan la mayor parte de la demanda, son los salones de belleza, peluquerías y estéticas. Y así es obvio.